Hola y bienvenidos a LaFortunaTV.com, programa dedicado 100% a los atractivos de la belleza de LaFortuna de San Carlos. A continuación, en los próximos 30 minutos va a poder apreciar hoteles, restaurantes y una infinidad de tours. Usted se lo merece, ven a conocer LaFortuna de San Carlos. Recuerde, somos más que un volcán. LaFortunaTV Disfrute de unas hermosas vacaciones en Hotel La Pradera del Arenal. Le invitamos a visitar nuestras instalaciones a tan solo 2 kilómetros del centro de LaFortuna, carretera al volcán, un sitio estratégico a escasos 5 minutos de las aguas termales más renombradas de la zona y muy cerca de todos los atractivos turísticos. Somos un establecimiento familiar con más de 20 años de trayectoria, donde nos esmeramos por ofrecerle una estadía completamente agradable. Nuestro hotel consta de 28 cómodas habitaciones, en las cuales puede darse el descanso que tanto se merece. Puede escoger entre una habitación estándar, la cual le brinda todo lo necesario para su confort. Le ofrecemos una a dos camas, televisión por cable, secadora de cabello, caja de seguridad, aire acondicionado y baño privado con agua caliente. O si prefiere, puede hospedarse en una de nuestras hermosas e independientes cabañas tipo bungalow, las cuales tienen una hermosa vista a nuestros jardines tropicales y el imponente volcán arenal. En cada una de ellas, usted disfrutará de todas las comodidades que se merece. Le ofrecemos una a dos camas, aire acondicionado, televisión por cable, secadora de cabello, refrigerador, caja de seguridad, baño privado con agua caliente y mucho más. Le ofrecemos una amplia zona común, en la cual encontrará dos hermosas y espaciosas piscinas de agua fría, piscinas para niños, dos relajantes jacuzzis de agua caliente, uno al aire libre y otro bajo techo. En esta zona, podrá refrescarse con la bebida de su elección en nuestro bar y escoger entre la gran variedad de opciones que le ofrecemos. En fin, esta es un área para todos los gustos. Nada mejor que despertarse y llenarse de energía con un delicioso desayuno en nuestro restaurante, en el cual le ofrecemos diferentes y deliciosas opciones para su almuerzo o cena. Para su conveniencia, contamos con un amplio parqueo con seguridad las 24 horas e internet inalámbrico. Desde nuestro hotel, usted podrá planear sus actividades de aventura y diversión, entre las que se destacan nuestros tours de cuadraciclos, donde podrá descargar un poco de adrenalina en nuestros vehículos ATV y refrescar su mente y espíritu con las hermosas vistas de la zona. Del mismo modo, puede reservar en nuestro hotel diferentes actividades como tours de caballos, canopy, rafting y mucho más. Recuerde que nos encontramos a tan solo dos kilómetros del Parque de la Fortuna y a cinco minutos de las mejores aguas termales de la zona. Somos Hotel La Pradera del Arenal. Le presentamos Hotel Magic Mountain. Es un hotel moderno tipo colonial, el cual tiene como marco principal su hermosa vista al volcán Arenal. Nos ubicamos en una exótica zona tropical, rodeados de exuberante naturaleza y un magnífico paisaje. Nos esforzamos día a día para ofrecerle un producto de hotelería incomparable. Nos ubicamos a tan solo dos kilómetros del centro de la Fortuna de San Carlos. Además, nos encontramos muy cerca de las mejores y más variadas opciones en aguas termales. Contamos con las habitaciones más espaciosas en la zona del Arenal. Con 42 habitaciones, ofrecemos a nuestros clientes lo más novedoso en alojamiento en Costa Rica. Todas cuentan con balcón o terraza. Nuestras 36 habitaciones estándar están ubicadas en el primer y tercer piso, decoradas con bellísimos colores y completamente equipadas con baño privado, aire acondicionado, televisión por cable, acceso a internet inalámbrico y mucho más. O, si lo prefiere, puede alojarse en una de nuestras seis habitaciones Junior Suite de Lujo. Ubicadas estratégicamente en nuestro hotel, estos lujosos espacios de 88 metros cuadrados le brindarán el descanso que tanto ha deseado. Decoradas cuidadosamente y equipadas con todo lo que necesita, como televisor de pantalla plana, minibar, cama king size, aire acondicionado, baño privado, acceso a internet inalámbrico y mucho más. Sin olvidar, claro está, de un relajante jacuzzi con vista al coloso Arenal. Contamos con una novedosa cocina internacional en nuestro restaurante Linas, donde podrá disfrutar de nuestro desayuno buffet incluido, un delicioso almuerzo y disfrutar nuestras diferentes cenas temáticas. Hola amigos, mi nombre es Eduardo Segura, soy el chef del Hotel Magic Mountain. Los invito para que nos visiten en nuestro restaurante Linas, donde tenemos especialidades como la parrilla de tica, comidas internacionales. Le ofrecemos cortes como tibón, ribeye, porte house, tenemos el atún, la brocheta con cola de langosta, todo servido de la parrilla a la mesa. También tenemos nuestras noches temáticas donde le podemos realizar sus diferentes platillos flambeados en su mesa. También tenemos una amplia selección de vinos como para acompañar ya sean las carnes rojas, las carnes blancas. Soy el chef Eduardo Segura del Hotel Magic Mountain. Cuando venga la fortuna no se olvide de visitarnos en el restaurante Linas, estamos para servirle. En Magic Bar, viva una experiencia inolvidable junto a sus amigos, con toda la acción de los deportes y la mejor vida nocturna de la zona. Le ofrecemos un ambiente bailable y de diversión que le dará ese ingrediente extra a su vida, donde podrá disfrutar de diferentes platillos y variedad de bebidas, rodeado de un ambiente amigable y placentero. En Hotel Magic Mountain, siempre nos esforzamos para que nuestros huéspedes disfruten a plenitud la experiencia de visitar la fortuna de San Carlos y vivir unas vacaciones inolvidables. En Hotel Magic Mountain, le estamos esperando. Soy Martín Mora invitándoles a que vengan a conocer y disfrutar del mayor parque acuático de agüedas que nos van a conocer a las aguas termales en Costa Rica. Aquí ustedes van a disfrutar con sus familias, sus niños, los mayores también, de muy buena comida, de muy buenas instalaciones de seguridad, de jardines exuberantes, de muchísima belleza que no solo ofrece el Parque Calambú, sino que todos los alrededores aquí en la fortuna de San Carlos. Les invitamos. Estamos a cuatro kilómetros del centro de la fortuna, carretera hacia el volcán Arenal. Les esperamos con los brazos abiertos para atenderles como ustedes se merecen. Calambú ofrece para los niños un área exclusivamente diseñada para ellos, toboganes a su medida, aguas termales en temperatura ideal para que ellos no corran ningún riesgo. Seguridad. Siempre estamos vigilantes de sus niños aquí para que los papás puedan divertirse mientras que ellos están usando todos nuestros entrenamientos. Hay un área también de piscinas y en donde no hay toboganes, las personas mayores pueden estar allí descansando con su bar húmedo, un buen restaurante con excelente comida. Toboganes también para jóvenes, más adrenalina, en el que todo el tiempo van a estar bajo la tutela y vigilancia de nuestro personal de seguridad y los expertos que manejan el área de toboganes. Calambú ofrece un horario de 9 de la mañana a 10 de la noche. Calambú ha tenido un éxito increíble. Gracias a Dios ha sido visitado por muchísima gente y eso nos ha impulsado a hacer nuevas inversiones, nuevos atractivos, nuevas piscinas. Estamos ya construyendo más atractivo para todos ustedes. Va a venir una piscina con olas, un río lento, otro bar húmedo, en el área de piscinas snack bar para que puedan tomar sus aperitivos sin tener que movilizarse casi de las piscinas. Hay muchos atractivos más y les invitamos a venir aquí a disfrutar de Calambú. Antes de despedirme de todos ustedes, quiero decirles que tenemos paquetes muy, muy, muy atractivos para grupos, para familias grandes. Comuníquense con nosotros, llámenos al teléfono 24790170. Con mucho gusto les satisfaremos todas las necesidades que ustedes tengan. Vengan, vengan a la fortuna, vengan a Calambú. Disfruten en familia, en grupo, con amigos, personas mayores. Todos tienen su espacio aquí para disfrutar muchísimo de lo que es este parque acuático. Montaña de fuego, resort y spa es el lugar perfecto para quienes buscan la aventura tropical en nuestro país. A tan solo 8 kilómetros oeste del centro de la fortuna, camino al Parque Nacional Volcán Arenal, nuestro resort le ofrece un gran espacio natural, diversión y cultura que lo hará sin duda disfrutar de las mejores vacaciones en la zona norte. La localización de nuestro hotel, en relación al Parque Nacional, hace de montaña de fuego el lugar base para explorar la rica herencia cultural costarricense, la diversa flora y fauna y la oportunidad para disfrutar de aventuras extremas. Adornadas con el mágico bosque tropical, todas nuestras opciones de habitaciones ofrecen bellísimas vistas al volcán arenal y acceso directo al río Arenal. Experimente la cocina fusión costarricense con nosotros. La invitamos a una aventura de sabores y aromas con productos frescos y locales, fusionados con lo mejor de la alta cocina internacional. En un entorno confortable y natural, podrá disfrutar de la espectacular vista del coloso. Recuerde que todos nuestros paquetes de alojamiento incluyen un delicioso desayuno buffet. Y para su almuerzo o cena, no puede irse sin probar los mejores cortes de carne orgánica de nuestro rancho. Sienta el poder de la naturaleza desde su habitación. El hotel cuenta con un total de 66 habitaciones, diseñadas para los amantes de la comodidad. El confort y el encanto natural son la fórmula perfecta para describir dichas estancias, que le ayudarán a relajarse y meditar. Todas ellas, algunas tipo bungalow, junior suite o suite con sus terrazas privadas, le permitirán disfrutar de la espectacular vista del volcán Arenal. En un encanto caracterizado por los exóticos jardines tropicales, calidez, confort y privacidad. Usted podrá tener acceso a diferentes servicios complementarios, como sauna, jacuzzis, tres piscinas termominerales, una amplia piscina de agua fría, piscinas para niños, una fosa de barro volcánico y más de dos kilómetros de senderos para recorrer. Nuestras aguas termales provienen de lo más profundo de la tierra, las cuales se filtran y entran en contacto con rocas volcánicas, que las cargan energéticamente debido a una amplia cantidad de minerales. Posteriormente, al volver a la superficie, nos regalan todas esas características químicas que le ayudarán a mejorar su salud de una forma placentera. En equilibrio con la naturaleza, hemos desarrollado un sitio de descanso y diversión que le hará sentirse realmente renovado. Nuestro hotel se ha convertido en uno de los más bellos del área, con espectaculares vistas al volcán Arenal y un jardín tropical con numerosas especies de aves. Junto al pie del volcán Arenal se encuentra Montaña de Fuego, Resort y Spa, un hotel inspirado en su gran entorno natural, rodeado de 35 hectáreas de bosque tropical en nuestra reserva privada. No deje de vivir la experiencia Montaña de Fuego. Si busca diversión y adrenalina en la fortuna de San Carlos, le presentamos Red Lava Touring Service. Nace con el objetivo de brindar a los visitantes el máximo aprovechamiento de su tiempo, con destinos de aventura increíbles, tanto en la zona norte como en todo Costa Rica. El día de hoy le presentamos una opción diseñada para todo aquel que desee una caminata extrema. Le presentamos nuestro Tour al Cerro Chato. Recomendamos esta actividad para personas con buena condición física, debido a que su recorrido de 12 kilómetros montaña adentro exige un amplio esfuerzo corporal. Será un día intenso y divertido, en el cual podrá experimentar al máximo las bellezas naturales que le ofrece esta zona. Comenzaremos la caminata por unos potreros, donde nuestros guías le darán información sobre detalles muy interesantes que usted debe conocer del recorrido antes de adentrarnos en lo profundo del cerro. Realmente el sendero dentro de la montaña está diseñado para vivir, de primera instancia, la aventura que le brinda el ir abriendo camino entre los árboles y naturaleza. Claro está, en una topografía impinada, en la cual cada paso será progresivamente más divertido y exigente. Durante todo el recorrido hasta la cima, con una duración cercana a las dos horas, disfrutará de la vista que brinda el paisaje. Un momento ideal para disfrutar con los amigos o demás visitantes de la zona, crear una hermosa fotografía, o bien disfrutar de la brisa y del contacto directo con la naturaleza. En la mitad de nuestra aventura, alcanzamos lo más alto del Cerro Chato. Desde el borde de este volcán primitivo, continuaremos nuestra travesía, la cual se tornará realmente desafiante. La recompensa a este gran esfuerzo está cerca, la hermosa Laguna Verde. Este sitio le invita a disfrutar la experiencia de nadar dentro de un verdadero volcán extinto y refrescar su cuerpo y mente antes del tan ansiado ascenso. Realmente esta actividad es algo que no se hace todos los días. Este es un momento ideal para recobrar las energías o disfrutar del delicioso almuerzo y snacks que Red Lava le ofrece. Retomemos ahora sí nuestra ruta, la cual involucra el descenso por el lado opuesto del cerro, con lo cual podrá contarle a sus familiares y amigos que cruzó realmente una montaña de lado a lado. Este trayecto combina una serie de ascensos y descensos que amarran los fiebres al senderismo y a las actividades de aventura, ya que involucra un recorrido muy natural entre las raíces mismas de la montaña. Desde este hermoso lugar debe realizar la infaltable foto del recuerdo. Para los más extremos le ofrecemos un verdadero Tarzan Swing. Ya un poco más adelante disfrutará del paso por dos puentes colgantes y visitar el río Danta y su hermosa cascada. Nuestra caminata termina en un hermoso observatorio desde el cual le obsequiamos un espectáculo inolvidable. Terminaremos nuestro recorrido en un relajante río de agua termal, donde podrá darse el descanso que tanto merece. Después de todo lo que acaba de ver, ¿qué opina? ¿Se anima? Solo contáctenos y podrá disfrutar de la fortuna de San Carlos de una forma más viva. Bienvenido al Hotel Arenal Experience Resort, paraíso de paz y naturaleza. Soy Romario Abadía, encargado de Get Services Servicio al Cliente. Llevamos ocho años ofreciéndole a nuestros huéspedes nacionales y extranjeros la experiencia de aguas termales y relajación con una vista impresionante al volcán Arenal. Nuestra ubicación a tan solo 600 metros de la carretera nos da una tranquilidad asombrosa, donde el canto de las aves es el único sonido a escuchar. Cada habitación se encuentra rodeada de coloridos jardines tropicales y con parqueo privado contiguo a cada habitación. Todas nuestras habitaciones son tipo Junior Suite. Algunas cuentan con dos camas tipo Queen o una cama tipo King. Contamos con llave electrónica, servicio de teléfono local e internacional, lámparas de lectura, pantalla LCD con televisión satelital, minibar cortesía sin costo adicional, coffee maker, escritorio de lectura, internet inalámbrico, caja de seguridad, ventiladores de techo, aire acondicionado. Todas las habitaciones cuentan con un cómodo baño que incorpora elementos de la naturaleza ofreciendo comodidades como agua caliente, secadora de cabello y amplios espejos. Y por supuesto, todas las habitaciones en Arenal Springs Resort gozan de la mejor vista al volcán Arenal desde una cómoda e íntima terraza privada. Arenal Springs Resort ofrece una variedad de servicios complementarios que hacen que su estadía sea lo más placentera posible. En el área externa de la recepción se encuentra una amplia terraza para relajarse y observar el volcán en todo su esplendor. Además de nuestro bar y restaurante El Barril, donde usted podrá disfrutar de comidas italianas en un ambiente muy acogedor, donde usted podrá ordenar su pizza preferida, o por qué no, una tabla de quesos y jamones acompañados de un exquisito vino o un refrescante cóctel. El área de la piscina es uno de los lugares favoritos de grandes y chicos. Tenemos dos piscinas, una para adultos y otra para niños. Ambas piscinas con facilidad de rampa de acceso para personas con discapacidad. La piscina principal cuenta con una hermosa cascada que produce relajantes sonidos que se mezclan en armonía con el ambiente. Las aguas termales, en este oasis de naturaleza, relajación y diversión, cuentan con múltiples piscinas de agua caliente. Este elegante complejo de aguas termales ofrece al visitante relajantes cascadas, jacuzzi, piscinas tipo río con diferentes temperaturas, y lo más importante es que es exclusivo para huéspedes de nuestro hotel, así como un estupendo bar húmedo especializado en comida japonesa. El restaurante Tikain no solo nos ofrece exquisitos platillos. La arquitectura de este restaurante se incorpora maravillosamente al entorno natural que nos rodea, ofreciéndonos vistas a un hermoso jardín y al imponente volcán arenal. Preparamos comidas estilo buffet, como nuestros desayunos, que realmente les sorprenderán. Queremos ser el hogar número uno en la mente de los visitantes, con calidad humana para servir a nuestros huéspedes. En Arenal Springs lo estamos esperando. ¿Qué? ¡Aquí! La torre de este restaurante Ubicada a tan solo 1.5 kilómetro del centro de la fortuna de San Carlos, se encuentra la entrada a catarata río fortuna en el recorrido puede disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la zona tanto si realiza el recorrido en vehículo o bien disfrutando de una excitante caminata en esta travesía podrá tener acceso a diferentes servicios y atracciones que los lugareños ponen a disposición de los visitantes es más hasta podría darse un pequeño descanso o si lo prefiere puede vivir el recorrido con total adrenalina nuestras instalaciones cuentan con un amplio parqueo en el cual podrá dejar su vehículo con total seguridad contamos con amplias instalaciones para acoger cómodamente a nuestros visitantes nos renovamos constantemente para brindarle una atención de calidad inmersos en una infraestructura amigable con el entorno natural que le ofrecemos ya sea antes o después de su visita a la catarata puede disfrutar de nuestro servicio de restaurante como parte de nuestra reciente renovación contamos con una nueva explanada la cual lo guía a una plataforma principal de observación desde la cual puede observar el denso bosque que nos rodea y por supuesto nuestra estrella natural la catarata río fortuna los amantes de la naturaleza podrán saciar su apetito en nuestro renovado sendero por medio del cual podrán realizar el tan anhelado descenso consiguiendo un contacto directo con la naturaleza disfrutando de los diferentes sonidos de las aves y la paz y la tranquilidad que irradia el adentrarse en una reserva natural el sonido del agua nos augura un espectáculo único y nos da una pequeña pizca de lo que encontraremos más adelante cuando llegamos a nuestro destino final podrá contemplar toda su magnitud desde las diferentes plataformas de observación y disfrutar con su familia y amigos de la impresionante vista de la catarata y por supuesto tomarse una excelente fotografía con el magnífico escenario natural de fondo la catarata de río fortuna se alimenta de diferentes nacientes que le fluyen montaña arriba proporcionando un cauce bastante importante en cualquier época del año su impresionante caída de agua crea con su fuerza una refrescante posa para el deleite de nacionales y extranjeros después de una caminata de cerca de 20 minutos nada mejor que refrescar el cuerpo y el alma en esta maravilla que nos brinda la fortuna de san carlos grandes y chicos podrán hacer uso de sus posas ya que su topografía permite disfrutar diferentes corrientes y profundidades al visitar la catarata río fortuna además de obtener una gran motivación espiritual de amor por la naturaleza usted estará ayudando a generar recursos para la asociación de desarrollo de la comunidad que serán invertidos en obras de interés social beneficiando las escuelas el centro de nutrición el hogarcito de niño abandonado infraestructura vial entre otros no se quede sin conocer uno de los tesoros naturales de costa rica le esperamos en catarata río fortuna bueno amigos hemos llegado al final de este programa pero recuerden nuestros horarios jueves 7 y media a 8 la noche y viernes de 11 y media a 12 el mediodía estamos 24 horas en línea y en redes sociales recuerde la fortuna de san carlos somos más que un volcán un saludo y Gracias por ver el video.